Resolveremos esta inequación, x más 2 entre x mayor a 0. Este x no sabemos que valor tiene, por ello no se puede pasar a multiplicar al otro lado. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Primer paso, ver que los signos de los x sean positivos. A ver, acá el x a su costado no se ve ningún signo, así que se sobreentiende que es positivo, que está el más. Igualito con el x de arriba. Como no se ve un signo a su costado, se sobreentiende que es el más. Entonces, podemos igualar a 0 tanto el de arriba como el de abajo, así. Primero el de arriba lo igualamos a 0 y después el de abajo también lo igualamos a 0. Aquí ya está, ¿no? x igual a 0. Acá todavía falta, este más 2 pasaría para el otro lado como menos 2. Ya está. Entonces, ahora hacemos una recta numérica y ubicamos lo que nos ha salido. Este 0 y este menos 2. Siempre de menor a mayor. Entonces, el menos 2 está para este lado y el 0 está para este lado. Ahora, desde acá empezamos dibujando los cerritos, así. Ahora, ¿con qué signo vamos a comenzar acá? Como hemos verificado, todos los x tienen signo positivo, ¿no? Comenzamos por eso con más, intercalado menos, intercalado más. Y como acá dice, mayor que 0. O sea, nos quedamos con los positivos. Con estos dos. Este primer positivo, ¿dónde comienza? Comienza acá. Como no se ve, ¿quién es? Es el menos infinito y termina en el menos 2. Entonces, va desde el menos infinito hasta el menos 2. El menos infinito siempre tiene el símbolo abierto. Y el menos 2, ¿qué símbolo tendrá? ¿Abierto o cerrado? Como acá era mayor estricto, es abierto. Si hubiera estado así, mayor o igual, hubiera sido cerrado y pondríamos un corchete. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, aquí hay otro signo positivo, así que colocamos unión. Ahora, este otro comienza en 0 hasta acá, donde está el más infinito. Entonces, comienza en 0 hasta el más infinito. El infinito siempre le corresponde abierto. Y en el 0, vemos acá otra vez que era mayor estricto, ¿no? Mayor estricto, entonces abierto. De nuevo, si es que hubiera sido así, mayor o igual, entonces pondríamos corchete, que significa cerrado. Bien. Entonces, como es abierto, como es mayor estricto, va abierto, ¿no? Y este sería nuestro conjunto soluciones. ¿Se puede escribir solamente así o también escribir x pertenece a este intervalo, ¿no? Respuesta final del ejercicio. x puede estar en este intervalo unido con este otro intervalo.